Se convoca niños y jóvenes estudiantes a participar con proyectos en el concurso Expo Ideas Michoacán 2020, que para esta ocasión será virtual por primera vez en 13 años. Este evento se realizará del 9 al 23 de octubre y el registro de participación cerrará el 5 de octubre. Para esta edición, los mejores 30 proyectos participarán en eventos internacionales. A través de una rueda de prensa virtual organizada por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán, se señaló que este evento se ha realizado de manera presencial desde hace 12 años en la ciudad de Iruapan, pero debido a la situación de la pandemia por esta ocasión se realizará de manera virtual, donde se esperan hasta 400 proyectos, a diferencia de los poco más de 150 que hubo el año pasado. Al respecto, Omar Jaimes, subdirector de Desarrollo Tecnológico, expuso que la idea es convocar a los jóvenes para que muestren ideas, avances o productos terminados de alguna investigación científica o tecnológica. Explicó que este evento tenía sede en una preparatoria en Iruapan, pero en esta ocasión esta escuela será un centro de control donde estarán los evaluadores conectándose para calificar a los proyectos. La idea de este proyecto o de esta convocatoria es convocar a los jóvenes para que muestren tal vez avances o productos terminados de alguna investigación científica o tecnológica. En esta ocasión, como ustedes saben, por este tema, por el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente, bueno, pues en un inicio esta convocatoria estaba pensada para que fuera de manera presencial, como todos los años. Sin embargo, bueno, pues atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se va a realizar de manera virtual. El alma de la convocatoria, dijo, es presentar un proyecto de divulgación, innovación, investigación científica o tecnológica que debe cumplir con ciertos criterios de participación. Las áreas de conocimiento o categoría para participar se han dividido en las siguientes categorías. Para tener mayor información y participar, dijo deben ingresar a la página de expoideasmichocan.com.mx, donde se encuentra esta convocatoria, la cual cierra el próximo 5 de octubre, por lo que hay algo de tiempo para difundir. Pero es importante que la comunidad académica ya vaya previendo esta actividad, señaló el académico. En el sistema de registro habrá un resumen del proyecto sobre todos los lineamientos que se establecen y se tendrá que preparar un video, que es la manera en que se efectúa la presentación de los proyectos. El video se subirá al servidor de YouTube para que los evaluadores puedan revisar la pericia, los alcances y todo lo que se requiere para la presentación del proyecto. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.